Bienvenidos al noticiero que te cuenta cómo los discursos empiezan a cambiar en busca de captar la mayor cantidad de votos y así lograr ganar la presidencia. Todo esto una vez que el Consejo Nacional Electoral ha proclamado los resultados electorales, definiendo por el momento que Lazo y Arauz estarán en segunda vuelta. La plena ñaño, los cambios son notorios. Claro, en Lazo más acentuados que en el propio Arauz. Me refiero a mi zona ese coqueteo que están buscando con el movimiento indígena. Ahora resulta que todos quieren un poquito de ese pastel. Estos mandes de la 1 por lo menos tienen una fracción de los indígenas que lo apoyan. Vea. Nuevamente hemos unido las bases aquí en la provincia de Cotopaxi para decir no más engaño, no más capitalista, no más persecuciones y no más discriminación, no más exclusión social. Por lo tanto estamos aquí compañeros para defender nuestros derechos, para defender nuestra democracia con Andrés Arauz y con Carlos Abascal, compañeros y compañeras. Y viva la unidad de 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 la unidad. Bueno, Lazo también lo ha tenido. De hecho está el propio Pachala, asambleísta de Creo, perteneciente a grupos originarios. Obviamente una cosa es tener el respaldo de un dirigente y otra muy distinta al apoyo de las bases. Lo cierto amigos es que tanto Arauz como Lazo saben que necesitan captar ese espacio de votantes si desean ganar la próxima contienda. Así es compadre, en eso estamos de acuerdo, pero cuidado, cuidado, los cambios bruscos pueden lejos de ayudar perjudicar. Como hablábamos pues con esa movida que hace este man de Guillermo salir en rueda de prensa a decir que extiende el brazo a los indígenas cuando detrás lo apoya este man de Nebot que con desprecio mandó a los indígenas al páramo o ya se olvidaron. Claro, ellos tratan de olvidarlo. Un camino posible porque nosotros llegamos a la meta. Todos pueden hacer lo mismo, todos los ecuatorianos pueden defender sus ciudades, la libertad, la democracia, la paz, sus familias. El número de personas con las que cuenta Guayaquil en el tema ya institucional, Fuerza Pública, Fuerzas Armadas, personal municipal, es suficiente en caso de que quieran los manifestantes o que los que ya supuestamente quieran... Me comienden de que se queden para mí. Abogado, buen día. Abogado, la marcha indígena se está acercando. ¿Están ustedes preparados para eso? Que sí estamos preparados, mi bigote, ¿estamos preparados? Claro que estamos preparados, hasta la pregunta es necia. Cuidado que se meten con el pechito. Es decir, cuentan con el personal suficiente para enfrentarlos. Vea, señor periodista, no gastes saliva. Y mejor, vaya usted, hable con ellos, aconsejeles y dígales que mejor se regresen al páramo. Híjole, qué bonito es su Guayaquil, qué bonito está por aquí en vuestra tierra. Hey, hey, señor, hey, usted, ¿qué hace aquí, ah? ¿Cómo? ¿Qué estoy haciendo? Caminando pues en este lindo Ecuador, Guayaquil, todos somos los mismos. ¿Qué les pasa? O sea, hello, este, vea, mi amigo, no se ofenda, pero aquí manda el bigote del manso. ¿Cómo así? Indígena a la vista, hay que cuidar esos votitos para Guillermo. Voy a ser más claro y voy a repetir lo que nuestro super hiper jefe nos dice. Regresense al... ¡Cállate, mierda! Híjole, señor alcalde, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mi hermanito indígena. Usted sabe que en el fondo de este bigote, frondoso, lleno de pelos, hay un claro amor y respeto hacia ustedes. Ay, qué bueno, qué bueno escucharle esas palabras. Nos unen similitudes, nos une también el deseo de caminar en progreso de libertad y porque en realidad nosotros vamos a votar por lazo. ¿Sí o no? La verdad es que yo todavía estoy un poquito confundido y tengo que tomar una decisión. Pásame el tolete, el tolete, sí, sí, preparen, preparen los toletes. No, 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 tranquilo, tranquilo, señor alcalde. Yo creo que voy a votar por el azo. Eso, qué bien, qué bien. ¿Se da cuenta, mi querido hermano indígena, que hablando y dialogando se entiende la gente? Vamos, mi hermanito, lo invito a un encebollado. Avance, avance, siga. Vamos al encebollado, ya. Pero no se enoje, tranquilo. Siga, siga, avance. Pila, avísame si hay otro indígena, hay que conquistarlo. A las buenas o a las malas. Me avisas. Vamos, vamos, vamos. Zapateando, zapateando, ya me la sé, ya me la sé. Lastimosamente para lazo ese punto es algo negativo en su campaña en esta segunda vuelta. Y tendrá que buscar la manera de limpiarlo. Por ello, en su nuevo discurso ha mencionado que incorporará en su plan de trabajo la defensa del medio ambiente y hasta habló de la lucha para proteger el agua. Hoy, pero si todos sabemos que esas fueron propuestas de Yaku. Lamparísima, ¿cómo es la política? Diga, no, de aquí a mañana nos va a salir con que está de acuerdo en temas de igualdad de género, matrimonio igualitario, cosas que jamás apoyaría este man de lazo porque hasta del Opus Dei dice que... Pues hermano, déjame decirte que ya lazo incorporó esos temas en su nueva estrategia de campaña. No mencionó tanto el matrimonio igualitario, pero sí el tema de derechos reproductivos de la mujer, así como de igualdad de género. Es decir, si antes lazo se mostraba reacio de hablar de estos temas, hoy está dispuesto a ceder, aunque en el fondo no esté de acuerdo. Sí, pero quédese sin sabor, ¿no? Pero bueno, todo sea por los votos. ¿No ves? Hasta una chica indígena estuvo ahí colocada en rueda de prensa. Que no está mal, ¿no? Pero como se dijo al inicio, cuidado y los cambios bruscos, cuidado con presentarse con lo que no es su esencia. Eso puede causar un rechazo en el sector indígena que desea conquistar, porque no lo sienten original, y una desilusión en el sector que siempre ha votado por este man de lazo, porque lo consideran todo estadista, todo comportadito, no populista, todo un señorito. Amigos, ¿cómo están? Muy bien, bienvenidos. En minutos estará con nosotros don Guillermo Lazo, quien nos va a hablar de sus proyectos en miras de la segunda vuelta electoral. O sea, qué bacán. O sea, nuestro Guillermo en segunda vuelta, lo sabíamos. A ver, vamos a ver, pues, ¿qué ofrece este tipo? Por favor, por favor, señor. ¿Qué pasó? Distanciamiento social, acuérdese, el COVID, pega. Váyase por allá. Tranquilo, oiga, no se ponga así, estoy aquí distanciado. Uno también tiene derecho, pues, a escuchar, a ver qué dice, pues. Este señor Guillermo Lazo, pues, el nuevo, dice. Seguida, defecioso este. Muy bien, ahora sí, con ustedes, el nuevo Guillermo Lazo. ¡Ay, ay, ay, pachamamita! ¡Oh, my, God! Vean, aquí está, el nuevo Guillermo. Ese no es nuestro Guillermo. Ese no es... Advertencia, peligro, ayuda, policía. Han secuestrado a nuestro Guillermo, esta gente. Seguro que es esta gente. ¡Ah, caramba! Se ha puesto el ponchito. Por aquí, por allá. Y allá, por acá. ¿Cómo están, mis queridos ecuatorianos? Miren, aquí estoy, rumbo a la segunda vuelta, presentándome en mi nueva imagen. No, Guillermo, ¿qué estás haciendo? No, no se confunda, mi querido amigo. Soy el mismo Guillermo, solo que con poncho. Y además, hemos cambiado nuestra actitud gastronómica. Por favor, el mote, enfunda, que se enfunda. Para que vean, aquí está el motecito. Rico motecito de la sierra de Ribamba. Indigestión, te va a dar no, no. ¡Ay, por Dios! ¡No lo hizo! Pásalo. ¡Pásalo! Ahí está, mis queridos amigos. Excelente, ¿verdad? La verdad, señor Guillermo Lazo, me siento complacido que usted, pues, ahora esté cambiando el discurso. Y pretende incorporar, pues, también las cosas que uno necesita en este gobierno. Y para que vean que me diferencio de Moreno, porque él solamente daba la mano. Yo no, yo no voy a dar la mano. Yo voy a dar el brazo. Vamos, venga, tómeme la manito primero y luego el brazo. ¿Por qué no? Entonces, voy a aceptar tomarle la mano. ¿Qué pasó? Sí, sí, son nerviosismo, nerviosismo. O sea, otra vez, otra vez. Equivocaciones, ¿no? Aquí voy. Eso, Guillermo. No le des la mano. Solamente de lámpara se ponen el poncho. Siempre serán igualitos de estos. Oye, ñaño, ¿y tú crees que la gente se coma ese cuento de lazo? Bueno, no lo podemos saber aún. Todo es parte de una estrategia. Personalmente creo que está bien, si es que lo saben direccionar. Era obvio que lazo no podía seguir con el mismo cuento de que vamos directo a Venezuela porque no funcionó. Ahora, él no es el único que quiere conquistar el voto. El señor Arauz, que gana la primera vuelta, sabe que sus votos no son suficientes y quiere llegar a la presidencia. Por ello, en su discurso también se amplía e incluso habla de una gran coalición de fuerzas de izquierda que agrupen al progresismo, es decir, a ellos, a la socialdemocracia, a la izquierda democrática y a la pluriculturalidad. Es decir, a Pachacuti. Chuzo, la plena que el arrachón está durísimo. La gran pregunta, ñañito, ¿a dónde se irán los votos de Yaku y de Erbas? Bueno, no te olvides que no son los votos de ellos, la gente decide. Pero primero habría que esperar qué ocurre con todas las reclamaciones que está haciendo Yaku. Ese tema todavía no está cerrado. Aunque a decir de pita, consejero del CNE, Yaku no ha sustentado lo suficiente para pedir que se abran en totalidad las urnas. Es decir, el proceso de impugnación se está desarrollando actualmente, pero nada indica por ahora que haya existido anomalías estratosféricas que den lugar a revisar todas las urnas o habrá defraude. De hecho, el informe preliminar de la OEA, en síntesis, dice que todo se desarrolló de manera normal, claro, con sus respectivas observaciones, hasta cierto punto lógicas en todo proceso. Aún así, el CNE está en la obligación de revisar todo lo impugnado por Pérez, quien por ahora continúa en su marcha denominado por la paz y la democracia. Algo que no ha convencido a varios dirigentes del movimiento. En su paso por Cotopaxi, por ejemplo, el señor Isa le hizo del feo, pues no salió a recibirlo. O sea, ñañito lo torció, ¿no? Turro que entre ellos no se lleven, qué va. Qué lindo, pues qué lindo este pueblo de Cotopaxi. Qué lindo, gracias por el recibimiento. Así me gusta, gracias, de verdad, gracias. Ese es el cariño, transparente como el agüita. Hermano Isa, ¿cómo estás? ¿Pero qué te pasa, hermanito? ¿Qué tienes? ¿Por qué me desprecias? Ni me regresas, a ver, hazte para allá. No te pongas así, no seas resentido. ¡Abre tu chungo! No, pues ya está abierto, pues ya la gente puede nomás ir a coger el tique, meterse ahí, sacárselo. No, ¿qué estás diciendo? Pues te digo chungo, el corazón. Perdón, perdón, escuché chungo, digo esto y chungo. Yo tengo mi chungo abierto, yo tengo mi corazoncito. ¿Qué eso significa? Ahora, no sé, pues, si vos tendrás abierto la chequera o el bolsillo para que te caiga el cheque, porque andas buscando hacer esos pactos. No pienses eso, pues, hermano, porque ya les he dicho yo, carito, que yo jamás, yo jamás vamos a estar apoyando y pactando con ese señor del Guillermo Lazo. Nunca con la derecha. Vos sabes que nosotros somos coherentes. No digas eso, no te caigas en ese tipo de errores. Mejor tranquilízate. Ah, tranquilízate. Tómate esta agüita, rica la agüita, transparente, para que te baje la calentura. Te acepto el agüita porque realmente, pues, esto ya me tiene cansado, pues, ¿no? Salud, gracias. ¿Qué pasó? ¿Pero qué es esto? Isa, ¿qué te pasa? Esto sabe diferente. Esta no es agua de nuestros ríos. ¿Qué es esto? No, es agüita del Megamaxia, ya en Estamba. Híjole, pues, ya decía yo, pues, ya decía yo, muy blanquito te veo, pues, muy coloradito. Eso te pasa por andar juntándote con la gringa esa. No digas eso, por favor, Isa. Mejor, me voy a avanzar en mi marcha. Te dejo tranquilo. Póngame la música autóctona, esa que me encanta. No, 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 no. La ocha, la ocha que me encanta. Para avanzar en la marcha. Ahí nos vemos y se acción harás, ¿no? Se acción harás. En la asamblea hoy ya se debate la conformación del próximo periodo. Y aunque la lista 1 tiene la mayor cantidad de asambleístas, no desalcanza y deben buscar un bloque para hacer fuerza. Si queremos saber quién terminará pactando con Pachacutic, solo debemos esperar la denominación del próximo presidente legislativo. ¿Y cómo se mueven esos votos? Porque los coqueteos continúan. Ahora resulta que todos quieren ser como nosotros. Todos quieren estar de nuestro lado. Todos quieren parecerse. Ya deberían hacernos una novela. Así como esa que salía en los canales, todos quieren con Marilyn. Debería ser, todos quieren con Vargas. Así suena bonito, suena chévere, vendedor. Señor Vargas, señor Vargas. A ver, ¿qué pasa? Aquí afuera le está buscando el Arauz, el que está en segunda vuelta, quiere hablar con usted. Ahí está. Ya empiezan a desfilar buscando los acercamientos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, soy Andrés Arauz, el nuevo Arauz. ¿Qué es eso, pues? Somos iguales, vea. Ya, 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 basta, basta. Ustedes no pueden venir simplemente porque se ponen un poncho. Creer que ya son parte de nosotros. Eso no está bien, señor. No, eso no, eso es antiético. Nosotros sí tenemos el poder del tigre. Ah, el poder del tigre es mucho más fuerte. Pero amigo Vargas, piénselo por un momento. El poder del tigre junto al poder del machi seríamos invencibles. Me gusta. Solo piénselo. El gran Vargas, amo y señor de todo lo que toque el sol. Un toquecito de influjo psíquico y lo convencemos. Si te gustó el video, ya sabes, compártelo con tus amigos, déjanos un like y también un comentario. No olvides que estamos en vivo y en directo de lunes a viernes, 3 de la tarde y 9 de la noche, excepto los viernes que nos adelantamos a las 8. Si quieres ser parte de nuestros productores ejecutivos, esta gente bonita, esta gente alegre que nos apoya, aquí abajo en el botón unirse. Y también hay dos cuentas de banco por si deseas hacer apoyos voluntarios. Es la forma que podemos financiar nuestro canal. Gracias y será entonces, hasta la próxima. ¡Gia!